Para mí es motivo de muchísima alegría este año tener el privilegio de ir trazando como en un telar, ir tejiendo las telas de lo que serán la nueva recreación, la del 2019 de las fiestas ibero-romanas de Cástulo, aquí, en Linares, en la ciudad que fue cobijo de todo el talento y el saber de aquellos tiempos y que sin duda nos hacen acreedores del gran prestigio que ellos atesoraron en su momento y del que hoy también tenemos como su legado el privilegio de poder recrear. Quiero pensar en una de las fiestas de recreación, valga la redundancia, más bonitas de Andalucía. ¿Verdad? Y todo esto es gracias a vosotros, al ayuntamiento también, pero especialmente a vosotros, porque cada año le ponéis todo el entusiasmo del mundo para que esto salga. Y, como dije al principio, los telares empiezan a funcionar, el alfarero empieza a amasar la arcilla y la ilusión fluye de forma natural dentro de cada uno de nosotros para hacer de la ciudad de Linares un destino turístico donde la recreación, la historia, la cultura convive de forma afectiva, alegre, tratando de trasladar lo mejor de nosotros mismos, tanto a los propios como a los foráneos, como a los turistas, como a los visitantes. Poco más voy a decir que gracias, gracias por contribuir a ir mejorando cada año nuestras fiestas, que a la vez sirven para mejorar nuestra ciudad, que eso nos hace mucho más ilustres, mucho más buenos, más útiles para nuestro devenir, tanto histórico como económico, como turístico, porque estamos contribuyendo todos en la medida que podemos, y cada uno desde el punto de vista que le toque y desde la posición que ocupa, a mejorar nuestros Linares, que es en definitiva lo que nos debe y lo que nos une a todos. Por eso, gracias, poco más voy a decir. Los auténticos protagonistas son tanto el alcalde como el concejal delegado, pero yo, como dije al principio, yo le doy sinceramente las gracias a todos vosotros y a ellos también. Poco más, gracias. Deciros que un año más y este año, para 2019, hemos vuelto a revivir el concurso Vive la Historia de Aníbal y Milce, en el que ya es el segundo año en el que se hace la participación infantil o la participación senior. ¿Por qué se hace esto? Pues con motivo de resalzar, de subir, de airear lógicamente nuestras fiestas y darlas a conocer, incluso desde la participación lógicamente infantil, como no puede ser de otra manera. El año pasado tuvimos la representación de Adrián Morales Martínez, tengo que leerlo, no me lo he aprendido, los apellidos, el nombre sí, y Candela Figueroa Navarro. ¿Es correcto? Candela Figueira, 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 no Figueroa, Figueira. Ganadores del concurso infantil del año pasado y que estamos en este acto para que hagan entrega del testigo y pasen el testigo a los ganadores del concurso de este año, que se celebró el 7 de febrero, fue, el 6 de febrero. Y el motivo, dentro de las bases, lo que se pedía era que fuesen participantes del desfile para que tuviesen acceso por aquellas personas que están implicadas en la fiesta ibero-romana de Cástulo. Así que, simplemente destacar, agradecer la participación, la colaboración de los niños, de los papás, de las mamás, de todo el mundo, y con esto estamos consiguiendo hacer una fiesta grande y cada día esperamos superarla y ese es el objetivo de este ayuntamiento y de esta concejalía. Nuestra presidenta y nuestro concejal, lo han dicho ya todos, ¿no? Y hay una cuestión que es cierta. Los protagonistas son, ahora mismo, los pequeños que hacen el relevo, porque es nuestra cantera. Veréis, cuando esto se inicia y empezamos a celebrar, hace ya cinco ediciones, las fiestas ibero-romanas, la intención era muy clara, un objetivo muy claro. Y es potenciar nuestro yacimiento de Cástulo, nuestra historia, nuestra, de alguna manera, nuestra identidad pasada. Y todo eso, transmitirlo a las nuevas generaciones y, sobre todo, pues porque es un instrumento de promoción, de conocimiento de nuestra ciudad, que antaño se nos conocía por las explotaciones mineras, galenas argentíferas, que también es nuestra historia, que figurábamos en los libros de texto, Linares y la Carolina, precisamente por la galena argentífera, con un componente de plata que tiene ese mineral siempre. Y eso fue lo que trajo a los primeros pobladores de estos territorios, de estas zonas. La plata, el plomo, pero la plata también, ¿no? De ahí que se creara Cástulo y que Cástulo fuese, pues, uno de los núcleos de comunicación más importantes de la Hispania de aquella época, ¿no? De hecho, todos conocéis Badoyano, el piélago, ¿no? Que nosotros le llamamos el piélago, que suele mucho a los crucigramas, piélago, que es mar y demás, pero que en realidad es nuestro mar porque es nuestro río más cercano. Y por donde pasa la vía Augusta, esa que llega hasta Roma por Gerona y pasa por aquí, por nuestras narices, ¿no? Y que arranca desde allí, desde Gades, ¿no? Lo que es Cádiz, y que Cástulo era ese nudo de comunicaciones, como ahora mismo es Linares, hablando de ferrocarril, hablando de carreteras, Andalucía oriental, occidental y con la conexión norte-sur, ¿no? La A4 y la que surge de Bailén para Almería, que para Jaén, Almería y Málaga. Lo mismo hacía el ferrocarril, porque todo está basado en aquellos antiguos caminos. Y pasada la estación Linares-Baeza, la vía hacía así y se abría en abanico y una iba para Granada y Almería y la otra para Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga. Está claro que la planificación de quien sea en Madrid ha abortado la de Granada y Almería. Ya esa conexión la hemos perdido. Por eso, cuando escuchéis las reivindicaciones de los ferroviarios y de un territorio que ha perdido predominancia en ese sentido y, por supuesto, ha perdido una diversificación territorial y de comunicación en materia ferroviaria importantísima. Por eso es por lo que… Pero todo viene del mismo lugar, de Cástulo. Que en un principio llegaban por el río Guadalquivir hasta Cástulo, que había un puerto fluvial en Cástulo. Que cuando baja el río… Porque ya, lógicamente, el paso del tiempo… Pero todavía está ahí el muelle. Hay mucho trabajo que hacer en Cástulo. Hemos hecho un uno y pico por ciento, si queremos calcularlo así, de lo que se puede hacer en Cástulo, de la maravilla de Cástulo que hay que descubrir. O sea, que hay tareas para todo este siglo. No se nos olvide. Para todo un siglo. Esto que estamos haciendo, esto que están colaborando estos pequeños, algún día se acordarán de esto que hacen. Y dentro de décadas, espero que hayamos avanzado, quien haya, quien esté, quien venga, en la excavación, en el descubrimiento de Cástulo, en que ya ese museo arqueológico ya no sea suficiente y haya que hacer un gran museo. Que para todo lo que se saca, ese león, ese león salió a un metro de profundidad. No hemos hecho nada todavía en Cástulo. Nada para lo que hay que hacer. ¿Qué reivindicamos desde aquí? Pues que los dueños de Cástulo, que debieran ser, ni siquiera solo Linares, Menjiba, Jabalquinto, Lopión, Campillo, todos los municipios del entorno y demás allá. Porque al fin y al cabo es una estación más de esa vía augusta que decimos, que llegaba a Roma, que tiene mil y pico, mil y cuatrocientos kilómetros de extensión, de longitud, y que al fin y al cabo es de todo el mundo. Pasa que luego los mamíferos bípedos ponemos en los mapas, fronteras, límites, estos míos, estos tal, estos tuyos, estos... No, no existían esos límites antaños. Los ponemos nosotros en los mapas. Los ponemos nosotros en las fronteras. Por eso yo les digo a los de Menjiba que estamos juntos en determinados programas importantes, como es la ruta de los fenicios, por los caminos de Cipión, que queremos iniciarlas ya mismo. Y todas estas sinergias que necesitamos de rutas históricas y de patrimonio para conjuntarlas y atraer al turismo, porque es un instrumento fundamental para que nos visiten, para que nos conozcan, para que se hable de nosotros, para dinamizarnos en la ciudad, como aspectos socioeconómicos de nuestra historia, de nuestra identidad. Por eso queremos que estos pequeños, que son nuestros futuros, sean los que se hagan eco de estas cuestiones. Yo no me quiero enrollar más con estos datos históricos, además, que son absolutamente reales, lo puedo asegurar, y de una situación, pero que todo tiene su origen, que todo tiene su fundamento. Y lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos mucha teoría por delante, mucha. Deberíamos discutir menos, deberíamos debatir menos de absurdos, de estupideces, de insensateces y de cuestiones que no conducen a nada en el ámbito político, en el ámbito ciudadano, en el ámbito social, en todos los ámbitos. Y tener en cuenta que es lo que nos interesa y que es lo que nos vale. Lo que nos vale es nuestro cástulo. Este esfuerzo que están haciendo este año sé que se va a incrementar una barbaridad. Los participantes están tomando conciencia, muchas personas, en el ámbito cofrade también. El hecho de que haya aquí unos pequeños que ceden el relevo a otros pequeños, que son nuestros y nuestro futuro, es tan importante que eso es lo que me ha hecho a mí, estar aquí. Estos pequeños, lo demás probablemente tenga menos importancia o menos dimensión. Pero por ellos y por los que vienen y deseando salud a los que ya tienen más edad, es por lo que estamos aquí y vamos a colaborar todos en este proyecto común y en esta tarea que debe ser de todo el mundo. Yo seré el alcalde, pero yo no doy más de sí. Quiero decir, yo no soy milagroso y llego hasta donde llego y puedo hacer lo que puedo hacer. Y de verdad que es que los políticos, por mucho que digamos, que no es verdad. Quiero decir, que la verdad es lo que se dice, lo que se expresa y lo que racionalmente y por sentido común debiera entenderse. Y de hecho estamos políticos de diferentes signos políticos. Bueno, yo cojo aquí, vale, pero nuestra presidenta, ya sabéis que se suponía que era adversaria política. Esta es una causa común y la que nos une. Es que es lo único. Efectivamente, y sobre todo lo que nos une son estos pequeños, a los salientes que le agradecemos, pero vamos, enormemente su labor, su año de mandato, llamarlo así. Y por supuesto van a seguir, porque ya pasan de alguna manera a ese estadio adulto y ya a otro nivel. Y ahora ya a Kevin y a Sonia que vienen a disfrutar de un año de mandato y a ejecutarlo, como hay que ejecutarlo, y a estimular y a motivar a los mayores. A veces somos muy perrillos en un muy vaguillo. O sea, es que animarnos a que participemos en esto, que este año vamos a ser mil, por lo menos. ¿Vale? Salud y muchas gracias a todos. Aplausos